¿Cuál fue la visita de la visita? ¿Qué le pareció el discurso que pronunció el presidente Obama al pueblo cubano? ¿Qué le pareció la situación real de las violaciones de derechos? Es un discurso ante todo muy valiente porque él demostró ahí con sus palabras, él le pudo decir ahí al gobierno cubano, a Raúl Castro, le puso como se dice el dedo en la llaga, le criticó sobre prácticamente todas las cosas que no se respetan en este país como la democracia, la libertad de asociación, manifestación pacífica, la libertad de derecho a unirse y se lo criticó ahí delante de sus narices. Como también exhortó a todos los cubanos, la juventud del pueblo cubano, que los problemas de los cubanos están en nosotros mismos, que tenemos que salir nosotros mismos a resolver nuestros propios problemas. No podemos esperar que venga nadie a reclamar nuestra libertad o reclamar nuestros derechos. Yo creo que la visita del presidente Barack Obama aquí a Cuba ha sido una visita bien clara para que el pueblo de Cuba sepa de que el problema es interno, que él no vino a resolver ese problema, pero que nosotros los cubanos somos los que tenemos que resolver ese problema. Respecto a sus palabras, fue bien claro que el pueblo de Cuba y los jóvenes de aquí de Cuba no tendrán futuro si no hay una democracia, si no existen derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habló el presidente Obama en su discurso y ahora lo que hace falta es que este gobierno haga lo que dice. Porque así se cambiarían muchas cosas que tienen que cambiarse aquí en Cuba. Este discurso es el que refirió a que podría ayudar a los para tener un futuro próspero, más desarrollo.